El doctor Luis Alfredo Frati Silveira nació en Cerro Largo, es doctor en Medicina Veterinaria, en el departamento de Cerro Largo fue jerarca de la Intendencia Municipal, desempeñó el cargo de Jefe de Bromatología, fue Director de Servicios, además de la Intendencia, Presidente también del Centro Médico Veterinario y presidió la Sociedad Agropecuaria de ese departamento, en cuya representación vino la Federación Rural, de la institución de la cual fue Vicepresidente, en el año 2004 fue electo diputado por el Departamento de Montevideo, pero no ejerció el cargo, pues renunció para ser Presidente del Instituto Nacional de Carnes desde marzo del año 2005. Doctor Frati. Bueno, muchas gracias, tal vez que había sido más cómodo haber quedado diputado, pero bueno, primero los quiero felicitar por el título, me encanta. Bueno, y después, vos me avisás si me paso ahí, pero, este, les quiero decir que me parece, los que estaban en INAC cuando yo llegué, siempre me dijeron, mirá Frati, acá el INAC trabaja hablando en criollo del bicho muerto para adelante. El problema es que yo creo que los que ocupamos este tipo de cargos, me parece que, y que tenemos posibilidad de que otros ciudadanos por ahí, más merecedores que nosotros, no tienen la posibilidad de tener ese contacto en el exterior con la parte comercial y con la parte política, política, no deberíamos limitar no sólo hablar de la función y de la cuestión administrativa y la posición de la institución, sino también de arriesgar y decir algunas cosas que uno ve, que no tienen por qué ser la verdad absoluta, pero honestamente las cosas que uno ve. Así que voy a decir alguna cosa bastante desordenada, como es mi característica cuando no tengo una guía. Vuelvo al título, yo creo que me gusta esto porque me parece que en el Uruguay como hemos sido criados en un sistema de humildad, de una clase media fuerte, de aquellos que no hay de más que nadie, de toda esa cuestión, nos ha convertido en un país interesante, que me gusta mucho, obviamente, pero nos ha limitado en algunas cosas porque el tiempo ha pasado, el país ha cambiado sustancialmente y a los uruguayos somos todos conservadores independientemente de cosas y los cambios nos cuesta cantidad y admitir que algo cambió más todavía. El país ha tenido unos cambios tremendos y nos resistimos a ver los cambios en todos los ámbitos y obviamente en la carne y en los sectores cárnicos más que nada porque esto fue, es y por muchos años, Dios quiera, esas plataformas de petróleo, saquen petróleo hasta que nos cansemos, ¿verdad? Y que nos manden un cheque y nos vamos para la playa. Pero mientras tanto el motor de la economía va a seguir siendo la ganadería. Y entonces hay algunas cosas en que realmente podríamos ser campeones del mundo y no nos reconocemos como tal. Por eso creo lo del título, no solo con el fútbol, ¿verdad? Ahora, primero, yo de las cosas positivas, ¿no? Ya con esta repetición que tuvimos en el INAC, cuando salimos al exterior, por ejemplo, ya Fernando habló del panorama, pero quiero decir del comportamiento. Y yo creo que ahí, honestamente, ya somos campeones del mundo porque las delegaciones que nos ha tocado integrar con industriales que el día antes o el día, el lunes, y nos tomábamos el avión el martes, discutimos muchísimo y tal vez no pusimos acuerdo, nos subimos en el avión y cuando llegamos allá, parece que venimos todos de la iglesia. Porque la verdad que nos comportamos, no hay una discusión, si hay un acto todos vamos para el mismo lado, si viene alguien a interesarse por Uruguay, bueno, si lo atendemos nosotros lo derivamos, los que trabajan en marketing, los que no trabajan en marketing, los que hacemos presencia para quedar bien, la industria, sabiendo que a veces no tiene posibilidad de aceptar, de tener un contacto porque le decimos, mirá, esto no hace quedar bien como país porque es importante desde el punto de vista político. Así que creo que en ese aspecto, la verdad, estamos muy cerca de eso. Y porque, por lo que te dicen, yo acabo de venir de Irlanda, ¿cómo es esto? El Borbía, ¿cómo es? El Borbía. El Borbía es un organismo similar al de INAC, ¿no? Tuvimos ahora a fines de febrero. Y entre las cosas que nos decían es, cuando le dijimos cómo está constituido el INAC, ellos nos dicen, ojalá un día nosotros también tengamos el Ejecutivo dentro del Borbía. O sea que los irlandeses están pensando que ojalá un día puedan ser como nosotros. Es muy fuerte. Para nosotros que seguimos siendo sudacas para algunos que en algunas cosas nos están considerando en la cresta de la ola. Silvana sabe, porque si no pongo, como aquello ejemplo, que el tipo que pone de testigo se murió. Los irlandeses llamaban la atención que siempre en las ferias se ubicaban muy cerca a nuestro, ¿no? Entonces dicen, ¿y por qué se ubican cerca? ¿No? Porque qué tanta coincidencia. Es que nosotros vemos donde INAC va y nosotros buscamos cerca porque consideramos que ustedes son la estrella de América Latina y nosotros somos la estrella de Europa y las estrellas tienen que andar juntos. Entonces, por eso creo lo del título, felicito al de la idea, al del título. Sé que tiene un componente de marketing, pero que comparto y que tenemos que acostumbrarnos. Y por otro lado, ¿cuáles son las posibilidades de ser campeón del mundo? Y que llegues a las finales, que estén los cuatro que definen. Y Uruguay en la carne está en el podio. Hace cuatro años que estamos entre los tres países que vendemos mejor en el mundo. Nos queda ser campeones, pero nos queda uno, porque Australia hace cuatro años que lo dejamos para atrás. Y en esto quiero hacer... Nos queda Estados Unidos que además vende otro producto, pero está bien. Yo cuento cómo es y cómo se ve. La verdad que el producto que vende Estados Unidos no es igual al nuestro. Pero como siempre se ve así, vamos a dejarlos quietos, somos segundos. Pero estamos a uno del uno. Y yo creo además en ese podio, honestamente, por lo que decía Fernando, que si no hacemos ninguna barbaridad, nos vamos a mantener ahí. Y por otro lado, lo de esto de jugar y tratar de jugar bien. Se ha dicho en este país, hace años que escucho, qué suerte, che, que tuvimos, ¿no? Cómo nos va de bien con el viento a favor, con los comoditos y todo. Ah, sí, es verdad. Es como cuando vas a la que viste la vuelta del Uruguay. O andás a 100 y cuando agarrás el viento de cola, da 110, 120. Ahora, si nos das pedal más rápido que los otros, no ganás la carrera, por más que tengas el viento a favor, porque el peletón te pasa y te deja para atrás. Y en este caso, con el mismo viento a favor de todos nuestros competidores, porque como el mundo es redondo, o más o menos redondo, las oportunidades son para todos. Y nosotros, otra cosa que tenemos como defecto, creo yo, es que al rato nos olvidamos como nos pasó y nos parece que, porque ahora ya hay poco menos y estamos en una crisis. No, deja, es crisis. Estábamos en la década del 2000. Eso sí, que era crisis, que no teníamos ni para echar nada. Esta es la verdad, ¿no? Ahora estamos discutiendo, gracias a Dios, problemas, dificultades, pero vibrando en otra sintonía, ¿verdad? Que ninguno tenemos ese problema, que no podemos pagar las cuentas del banco, que la verdad, eso, no. Los arrendatarios tienen problemas, pero si sos propietario, cerrá los flaps y no tenés mucho problema con los valores que estoy ahí, eso hay que reconocerlo. Otra cosa que nos cuesta muchísimo, reconocer la realidad y después decirla. Me pasa a mí cuando me preguntan, ¿Cómo te va en el INAI? Vamos yendo. La verdad que me fue mucho mejor de lo que yo había calculado, por lo tanto tendría que decir, bárbaro, pero no me sale, y no le sale a nadie, y eso tenemos que entenderlo a nivel de sociedad, porque si no a veces damos señales erráticas para los gobiernos, porque, ¿cuándo te llega vos? ¿Cuándo te da? ¿No? Porque nunca estamos bien. Yo no conozco ningún amigo mío, ni conocido, que le diga, ¿cómo andás? Muy bien, che. ¿Este año hice plata? ¿Cómo? Nada, no. Ay, vamos, ay, uy, cómo subieron los sueldos. Bueno, entonces, yo lo que quiero decir es que en el 2005, por hablar de lo que me toca y no hablar para atrás, porque empezó antes, pero digo, por hablar del 2005, Uruguay vendía más o menos a 1.500 dólares la tonelada de carne, y eso era 500 dólares por debajo de Australia. Y hoy vendemos a 4.000, y eso es 500 dólares por encima de Australia. Quiere decir que si fuera una carrera de bicicleta, nos despegamos del pelotón, veníamos en la cola, pasamos el pelotón, lo dejamos para atrás, ¿qué más querés? Es difícil, más que eso. Bueno, y el panorama que presentó Fernando, que además creo que es otra cosa que se está generando en este país. Nosotros está ahí un país envejecido, además, y creo que Fernando, un hombre de 40 años, Rayleigh, representando a los productores, ya presidente de la Jereford, con una trayectoria, con Rosa Internacional, un hombre joven, Marcelo, ni hablar, porque ya no es tan joven, pero la verdad que si fuera la noche, tiene más noche que la luna, ¿no? Pero no por la noche, no, no, pero no por la noche, quiero decir, a nivel de industria frigorífica, a nivel de industria frigorífica. Nació ahí, estudió cosas que tenían que ver con eso, y la verdad, bueno, y yo la verdad que agradezco a la vida la oportunidad de estar sentado en la Junta de INAH, que he aprendido muchísimo. No sé si lo capitalicé, porque el disco duro, viste, que tiene una capacidad limitada, y a su vez los años te van cuartando, y eso, bueno, por eso creo que todas estas cosas que están pasando son cosas nuevas. Antes para venir a dar una charla de esta, de dar el coso, si no tenía más de 50 años, hice muy nuevo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos a Fernando Gigo Cosa y viene a dar una charla que la verdad que uno queda satisfecho, bueno, obviamente en el caso mío soy sospechoso porque pertenece a la institución en la que estoy, pero no es el único caso, ¿no? Hay tres, cuatro técnicos de INAH, algunos más viejos que él y otros más jóvenes que él, participando de eso que antes lo mirábamos de lejos, decía, opa, el OPIC, entonces hablaban todos, y hoy nos están pidiendo para que integremos grupos, el OPIC quiere decir que internacionalmente Uruguay está siendo considerado distinto. Es más, el Gira, que es el organismo más importante a nivel internacional en cuanto a estadística, cómo está el mundo, quién compra, quién vende, a cuánto, cómo se ve, todas estas cosas que presentaba Fernando, que abajo decía Fuente Gira, pudimos incorporar ahí, claro que no hay ninguna escena gratis, esto cuesta, para eso tenés que tener instituciones fuertes, prolija, que no se lleven la plata, que la plata esté y hacer caja, porque esto cuesta, cuesta mandar los técnicos y cuesta participar porque nadie te deja participar, casi no, y no pagás el dentre, como en los bailes de campaña, ¿no? Pero después que está, tenés que participar si querés jugar en ese ámbito, y hoy por hoy este organismo, cuando analiza América Latina, los referentes son esos 3 o 4 técnicos de INAC que están participando. Pero eso no es gratis, eso es porque hay una conciencia a nivel internacional que Uruguay es de los países, que decía Marcelo, de los países más transparentes en cuanto a información, y eso que a veces discutimos si es mucho, si es poco, ¿sabés lo que es? Nos ha dado una presencia increíble porque los compradores dicen no hay nadie que venda con tanta transparencia como Uruguay. A veces puede discutir si es bueno tener tanta transparencia. Ay, yo creo que sí, porque si no, antes los que no sabíamos eran los que estábamos acá adentro, porque los otros de afuera, ahora con el internet y los otros que te escuchan hasta cuando vos no sabés, saben todo. Por lo tanto, creo que esta cuestión de poner arriba la mesa toda la información que tenía, que venía de antes. Yo creo que lo que había es ese contagio que yo le decía de país, si dicen, ja, no publiqué, capaz que va a dar problemas. No, hay que decir y hay que hacerlo sin miedo y decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que podría pasar. Pero bueno, la charla esta en realidad, yo creo que han hablado ya, les corresponde más hablar de este tema, pero bueno, hace muchos años alguien me dijo que siempre que uno habla de temas relacionados tiene que hacer un poco de entomancia, es decir, ponerse en el lugar del otro. Y obviamente yo no puedo negar, yo creo que las personas cuando llegamos a grande, podemos ubicarnos, la sociedad no puede dar funciones diferentes, pero ninguna renuncia a su vivencia, a cómo fue criado, a sus etapas anteriores, y todo eso te conforma una personalidad que a veces no se ajusta de repente estrictamente al cargo, que podría ser un técnico que hablase como habló Gil y no se refiriese a otras cosas que tienen que ver con el país. De lo que se habló aquí, bueno, hay una cosa que también quiero decir, el mercado interno. El mercado interno, me acuerdo que decían, eh, mercado interno, y valdrá la pena hacer estadística, cosa, no, bueno, mercado interno, si no es el primero o el segundo mercado más importante que tenemos, y esto de que la carne subió por debajo del IPC, que es verdad, subió por debajo del salario real y subió por debajo del índice medio de salario. Ahora, no es que la carne haya subido poco, eh, no nos engañemos, acá lo que subió mucho son los salarios. Nosotros partimos de un país con 5.000 dólares de renta per cápita, tenemos que estar por 15, por lo tanto, todo se multiplicó por 15, por 3. Quiere decir que la carne capaz, no sé por qué multiplicó por 3, pero por 2 y pico se multiplicó. Esto quiero decir, no es que esta cuestión de que la carne evolucionó por debajo del IPC ha sido un mal negocio, no, es un buen negocio, porque además esos 4.000 dólares de exportación es un buen negocio, y lo que se vuelca al mercado interno, que durante años creímos que, ah, que el mercado interno es más o menos el mismo precio, que vamos controladito ahí para que no se dispare la tortuga y en algunos casos vendan algún corte un poquito más caro que lo que se exporta porque quedó para atrás y tal, pero bueno, es parte del negocio y que hay que entenderlo, y que acá no hay bueno ni malo, lo que hay que entender es el capital, el lucro, no tiene ni ética ni moral, es capital y es lucro, y para eso tiene que haber cosas en el medio que paren. Yo no me comprende la generalidad de la ley porque nunca estuve afiliado al libre mercado total porque lo que he visto en estos años en el mundo, ningún país es tan abierto porque los que... porque, no sé cómo digo la palabra para ser más académica, ninguno es guarango para abrirse tanto como para que te destrocen el comercio interno, la productiva, y por eso ustedes ven, iba a decir pelotudo, pero ningún país ni los más avanzados económicamente son tan abiertos, por eso ustedes ven la traba, creo que la carne, y eso habla muy bien del comportamiento de Uruguay y de la industria nuestra, ha sabido moverse en un mundo absolutamente restrictivo, cada vez que nos dan una cuota, no nos dan una ventaja, no están poniendo la tranca, porque si me abrí, me abrí, y ellos van a decir, no, pero un poquito, un poquito, lo que estás haciendo es frenarme, entonces me dejas comer un poquito, y digo porque al revés, también tenemos que pensar eso, ¿no? Porque si los otros dejan la puerta alternada, vos que vas a abrir la puerta y venga lo que venga y está todo bien, no, no se puede ser tan inocente porque el mundo no es inocente por las razones que dije anteriormente. Por lo tanto, el panorama internacional, para mí, es extraordinario, yo creo que ni los más inteligentes habían calculado este escenario, yo recuerdo Congreso Mundial del 2006, con notados dirigentes uruguayos, decían que el país que se viene en América Latina como number one en la carne era Chile, y que si tuviera plata invertía en Argentina, quiere decir que Uruguay no corría, y no estamos hablando de ningún irano, estamos hablando de expertos internacionales, consultores internacionales, que la Aru, la industria frigorífica, lo contratan, va a hablar, en el 2006 decía que estos dos, menos Uruguay. Bueno, claro que las predicciones tienen eso, te podés equivocar, los pelamos, y por eso creo en el título, los pelamos, China ocupa una cosita así, no nos molesta, y a veces todavía le vendemos algún kilito cuando no le vende Paraguay, y Argentina, no me había excusado de hacer comentarios para no enredar más la pierna. Pero la verdad, hemos tenido un comportamiento externo muy bueno, no es fácil, ¿no? Porque esto ha habido que coordinar, que es otra cosa que nos cuesta. Yo recuerdo cuando llegué al INAC, nosotros salíamos, no le avisábamos a relaciones exteriores, y si le avisábamos a relaciones exteriores tampoco le importaba si íbamos, entonces esta era una cosa que creo que en eso hemos mejorado, entonces cada vez que vamos a salir tenemos oportunidad de plantear que vamos, nos reciben, los embajadores cada vez más participan de nuestras incursiones comerciales, los viajes oficiales han abierto puertas, que obviamente he visto que con las misiones comerciales no abrí, creo que es como una aplanadora que viene, después plantá, no plantá, me sirve esta cancha que armaste, pero ahí, viste, como en campaña viene la moto, por lo menos limpia un poco, y te deja el terreno para que aterricen los privados, pero son cosas que, que la digo porque creo que son cosas que hay que empujarlas, hace algunos años se me preguntaban amigos, ¿jaste esa cantidad de gente que salió a bajar solo para gastar plata al cuete? No, la verdad, tengo que decir, estaba equivocado, me parece que las misiones comerciales, y sobre todo estas misiones comerciales cuando van integrados por gente que pica la lata uno, y otros que son empresarios de fútica, y que acampañan esas misiones oficiales, entonces cuando le preguntan al presidente, al ministro de turno, tiene un referente de esa actividad que el otro país tiene interés, entonces esto, también esto, en esas misiones yo he visto que tienen un comportamiento como cuando nosotros salimos con la Junta de Iná, y es una maduración del país, ustedes ven acá, parece que el PCNT con los empresarios están en una lucha fratricida, y a la cual se saca un pedazo más grande, y cuando salimos afuera, este Vicente, está bien que a veces hay una cosita amarilla, con unos trin, 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 pero se conversan mano a mano, y a veces participamos y dicen, che, ¿por qué cuando llegamos allá no podemos conversar? Igual llegamos allá y nos bajamos del avión y nos empezamos a ladrar. Bueno, son cosas que tendremos que ir mejorando, pero esto es un proceso, también es verdad que somos un país joven, que nos queda mucho para recorrer en esto, pero lo que sí digo, bueno, y hablando de la red de Uruguay, bueno, primera cosa, si nosotros no reconocemos todo, que acá en Uruguay nunca hubo, y no hay cadena, y estamos pelados porque querés arreglar una cosa que no existe. La cadena, para mí, yo siempre me acuerdo, y vuelvo a un ejemplo, si veis cómo la bicicleta, los elamones están todos enganchaditos, y a su vez no podés dejar de dar pedal. Pero si la cadena está rota, que no está rota porque no hubo, yo ahora venía del arroz y me decían, ¿qué está haciendo usted acá? La verdad que vengo a festejar, porque vine algunas veces, porque tengo conocido en la ACA, sobre todo cuando estuve en la Federación Oral, y porque tengo sana envidia del arroz, es otro producto, yo sé qué cosa, porque tiene una cadena. En algún punto, en algún punto, obviamente que no son todas rosas, porque las rosas todas tienen espinas, ¿no? Por lo menos la gran mayoría, ahora inventaron una que no tiene espinas, pero el problema es que no tiene olor, entonces tampoco sirve para nada. Entonces, la rosa, ¿qué sirve? La rosa con espinas, ¿verdad? Como digo, espinas tenemos entre nosotros, y es buena cosa, porque si vos no tenés confrontación y discusión de ideas, no creces, porque es que la verdad es tuya, y una cantidad que te aplaude, no, vos tenés que discrepar, enfrentar la idea para poder crecer y elaborar alguna cosa que no le va a tener la razón nadie, pero que es una construcción colectiva, y yo no le veo en eso de otra manera. Entonces, a mí esta cadena, claro, cuando le digo esto a la rosa, me dicen, sí, vos porque no plantás arroz, pero bueno, pero digo, porque el molino, porque... Y también me ha pasado, bueno, eso que decía que tuve la intendencia, con la coleme, la coleme es más vieja que con la prole, ¿no? Entonces, en esa relación de la intendencia, vas a hablar con los tipos que están en el tambo, y te dicen, ¡Ah! La coleme me robó en la grasa. Es tuya la coleme, no es la coleme, es un tercero, no, es tuya. Y bueno, eso también nos cuesta, nosotros, en la matriz, nos cuesta muchísimo tener esta mentalidad cooperativa, e inclusive asociativa, que es otra cosa que tenemos que madurar rápido, porque si no, el chiquitaje que hay en la ganadería, se va a pelar como el ajo, porque también es verdad, y hay que reconocerlo, que esto no lo arregla ningún gobierno, si no hay unidades productivas que adquieran determinada escala, y esto no es un invento, ni una decisión que podamos resolver nosotros, el mundo va para ahí, y si no entendemos, los que estamos pelados son nosotros, porque nos vamos a despegar del pelotón para atrás, y esto es así. Por otro lado, creo que ahora que tenemos todos esos números, estaríamos en condiciones de conversar alguna cosa. El problema es que ninguno queremos resignar nada, entonces, desde el punto de vista del productor, si yo vendía 3.90, y después me ofrecen 3.50, me estás robando. El problema es que cuando te pagaron 3.90, y sacaste la quiñela sin jugar, porque nadie puede pensar que exportás a 3.90 y te pagan a 3.90, ¿qué es lo que está pasando ahí? Algo que no es normal que eso ocurra. Pero tampoco, para el otro lado, no estoy hablando de rendimiento, acá está todo, en este periodo, por lo menos desde que tenemos esta medida, que obviamente no estamos todos de acuerdo, bueno, fuera, que el novillo tipo, para mí, cuando me preguntan qué es lo mejor que hiciste, ni nada, que hice, no, la verdad que lo que se construyó, porque siempre fue colectivo, y lo probamos un año, y yo que vengo del lado productivo, para mí es lo mejor que hicimos, porque, está medido, los críticos que han dicho que hay algunos errores de cálculo, no han podido demostrar cuáles son los errores de cálculo, por lo tanto, ahí hay una medida, y lo que ha pasado en estos años, que esto yo no digo que tengo que decir cuánto es, pero digo, interpretemos la realidad, en estos años desde que medimos, lo que le toca al productor, del valor que se exporta un novillo, varía, entre un 70 y un 80%, y no pasa de ahí, ni para arriba, ni para abajo, y en un momento que dio 80% como algo, que le pagaban al productor, por supuesto que estaba muy contento con el precio en novillo, pero algunas industrias estaban perdiendo plata, no todo, porque acá tenemos la manía de emparejar todo como tiento palazo, y eso nunca hay en ninguna sociedad, ni ningún grupo humano, es como hablar los productores rurales, los estancieros, los estancieros y hay uno, luego que se genera un neutro empleo, que gana menos que el que maneja la máquina motoniveladora, sin despreciar a nadie, pero que esta es la realidad, entonces confundimos eso, y si la industria está perdiendo, para un poquito, ¿cuál industria? No, porque no me hagas bicho que vengo del monte, la industria, alguna perdió, otra empató, y otra siempre ganó, como pasa también en los productores, ¿verdad? que en el mismo ese, bueno, no el 100% de los productores tuvimos un sobreendeudamiento, ¿verdad? Algunos estaban bien, sus razones tendrán, y en esto pasa lo mismo, no hay cosas muy diferentes, en otros no estaban tan, pero esta es la realidad, ese número pega muy fuerte en la industria, y como para arriba, para abajo, y cuando vos le pagás el 70, que está ahora, le pega muy fuerte al productor, esto es clarísimo, ¿verdad? Ahí que van nadando a flor en agua, y pedís que no hagas anola, para que el agua no te entre en la nariz, esta es la realidad, si sos arrendatario se te complica, ¿verdad? porque la renta ganadera, ustedes saben que hay flujo de la agricultura, de la soja fundamentalmente, los arroceros estaban con ese problema, y los manifiesto porque vengo de allá, no están pudiendo competir con la soja, y les parecía horrible, ¿no? Y yo, tengo un caso largo, y ese problema tengo yo, que tengo que matar a mi hermano, ¿no? Entonces yo les decía, problema tenemos nosotros, que tenemos que pagar, vos pagás ciento y pico con el arroz, y no llegás a la soja, ¿y qué te parece nosotros ciento y pico arrendando para la ganadería? Y sí que está, está complicada la cosa, mucho más con estos valores actuales. Y lo que venía salvando es esa relación del ternero, que no se ha roto totalmente, pero, ya los que vamos quedando viejos en esto, sabemos que tarde o temprano, cuando cae el valor del gordo, hay un efecto en cascada, y termina bajando más el nivel del ternero, ¿no? O sea, esa relación, y volvemos a aquello del flaco gordo. Ya viste, la vaca ingarnada en algunos tiempos, si ustedes se fijan, estaba casi al precio del gordo, que no es lógico, porque vos decís, vos compras la vaca y vos ganás, en los kilos que vos le pusiste, no me los chorríes a mí, porque esos kilos lo hice yo, flaco o no flaco, ¿qué es flaco y gordo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en la carne? ¿Cuándo termina el animal? No hay ninguna diferencia. ¿Qué eso pasa? Tampoco esto es ningún invento, esto pasa en todos los países que tienen ganadería más estabilizada con la nuestra. En el 2006, hay algunos acá que acompañaron la delegación, fuimos a Australia, lo que pasaba era que la misma vaca gorda valía 300 dólares y más, con el mismo quilaje, si estaba preñada, que no. Y aquí tuvimos a esto, de que nos pasara y pasó en algunos momentos, y si ustedes ven ahora ya, casi no está pasando, porque estamos entrando en un círculo de deflación de los valores de la carne. Y esto, yo creo que hay que pensarlo, y hay que pensarlo generosamente y entre todos. Ahora, si nos adherimos a los dogmas, y que cuando uno lo plantea generosamente desde este lugar, porque no podés pedir que todos pensamos iguales, pero creo que en algunos cargos de este gobierno tenemos gente que puede ser, entender un poco más el sector agropecuario, y decir, ¿qué podemos hacer? Y de los sectores que están involucrados y preocupados, usted dice, que no te metas en lo que podemos hacer. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Eso, como ir al médico, me ver en la rodilla, no me gusta, doctor, que me toque, porque capaz que si usted me toca la rodilla, después me quiere seguir tocando, y a mí esto no me sirve. Bueno, así, no, a ver, avance y tenés que fumarte la pastilla y el cigarro, así como está. Yo no estoy en esa política, pero también aprendí de un expresidente que me dijo, no se puede tomar ninguna medida, que a quien usted cree que va a beneficiar, no la percibe como tal. Por eso, antes que me pregunten, ¿por qué no se hace? Y no se hacen por eso. Pero te puedo dar un beneficio, que tú me decís que no le ves cuál es la ventaja, y comprar un lío con nosotros. ¿Qué pasa además internacionalmente? Y le voy a hacer un cuento también, porque, si me paso, me avisa, tengo que ir redondeando, dice, esto es como, ustedes saben, Uruguay entró con carne ovina a México, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no plantear entrar carne ovina con hueso? ¿No? En la junta y nada. Digo, pa, pero, ¿y no mandamos ni un kilo? ¿Y cómo vamos a plantear esto? No, pero es importante con Juan Manuel. Yo no estaba muy de acuerdo, pero fui a hacer mandado, porque a veces hago algún mandado, no siempre, pero a veces les hago algún mandado. Bueno, voy allá, me planteo el ministro, no sé si, teníamos muy buena relación en esa época con ese ministro, básicamente, que estaba, porque había venido un par de veces del Uruguay, y fue el que abrió el mercado de México por Uruguay, entonces, bueno, le parecía una cosa. Pero cuando planteé, el ministro le pregunta a los técnicos, ¿qué pasa con la carne de ovina con hueso de Uruguay? Y, presidente, ni la estudiamos, porque no han mandado ni un kilo, y acá tenemos muchos productores rurales, y no podemos comprar un lío con los productores rurales de ovino México, si no es interés de Uruguay mandarla, porque nosotros suponemos que si no mandó nada sin hueso, tampoco la con hueso puede haber mucho interés. Bueno, pasó el tiempo, se encontró una ventanita, ahora está yendo algo, y capaz, y la verdad, que una vez que agarré viaje de hacer mandau, que es como un nabo, ¿verdad? Porque plantea una cosa que no voy a... Bueno, y en esto pasa parecido. Ahora estamos estudiando, no sé qué va a dar, a ver qué podemos hacer, porque acá, este, nos guste, no nos guste, que los cálculos, yo creo que los cálculos de INAC, desde antes de yo llegar a INAC, cuando preveían cuánto era la faena, y no le erraban. El año pasado alguien dijo, ¿cómo le erró el INAC? No, le erró no. Alguien no quiso faenar lo que estaba para faenar, acá quedaron 200.000 reyes para atrás sin faenar, porque legítimamente, vamos a entender esto, legítimamente, y yo, a estos precios no tengo interés de faenar. Y ahí quedó. Y quedó y se juntó con esto, y te están empujando los 3 millones de terneros, que había que preguntarle a aquellos inteligentes que hicieron funcionar, 3 millones de terneros, y vamos arriba, y saca crédito, y prenda la caravana, y metele para adelante que va, que el mercado, que cosa. Me excluyo, porque no estuve de acuerdo, y no me pareció atinado para ese momento. Entonces después, que eso también nos cuesta reconocer. Y si no he visto a nadie decir, la verdad que le derramo, porque ahora tenemos 3 millones, y lo mismo que impulsarles ideas, me dicen, Frati, ¿qué vamos a hacer con los terneros? Y vos no pensaste cuando largaste esto, que si le echaba la leche hervía demasiado, se derrama. Y yo qué sé, yo quiero más terneros, pero en esa situación, y si no podemos arreglar estas cositas antes, y en algún momento del día no nos sentamos para conversar alguna cosa, y lamentablemente, no es bueno para el país, pero lo que no es bueno para el país, lo peor es que vos tengas productores que no le dé más. Y no tengo ninguna duda, en esto hemos discutido mil veces y no nos ponemos de acuerdo, acá la madre del borrego es el que todos los años hace nacer un ternerito más, porque eso es valor genuino. Lo demás, le hace más rápido, pues Silvana le pone unos cosos y le va a ir al balé y cosos y los vendemos más caros, todo eso es agregado de valor. Pero ¿sabés qué? La madre del borrego está en que todos los años nazca un ternerito más. Y es el que más tenemos que cuidar. Y además no tiene caja para aguantar, porque en el largo tiempo, sí es verdad, y la industria tiene razón cuando lo plantea, se acomoda. Si ustedes trazan una raya del 2005 al 2010, van a ver que los valores de las haciendas en el largo plazo termina acompañando el aumento de valor en el precio de exportación. El tema es que esa acción de Cerrucho es bravo para aguantar el barquinazo. Y eso es lo que tendríamos que corregir. Y no creo que sea tan difícil. El problema es que no queremos reconocer, seguramente, porque hay en los sectores que así como está, está cómodo. Porque yo he escuchado decir a dirigentes rurales que esto se vaya acomodando, porque como bajó el ternero yo voy a hacer diferencia igual con el novillo gordo. Ahora no se olvide que ese que está produciendo va a pensar, ahora en la primavera, que tiene que tomar una decisión para aquí a dos años, si bien torar más vaca o no. Y después no me venga que qué horrible como se estaba faenando vaca preñada ahí, bueno, obligado a cualquiera pelea, viejo, porque si estás gorda y es lo que vale más, no tenés más remedio, porque ya he escuchado eso. ¡Ay, cómo dejan faenando vaca preñada! Pero eso es, y porque te vienen apretando, porque no hay ningún productor en este país que sea tan redondo que no sepa que lo más difícil que hay en el campo es preñar la vaca. Mucho más que la mitad de los productores son de mediano a chico y están en áreas de campos más pobres. Bueno, se está terminando, no sé si colmé la expectativa, yo creo que está muy buena la idea, el debate, estamos a las órdenes de las preguntas y muchas gracias por haberlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!